El sol de la mañana Yo soy la salsa Ayer pues estuve en la premiere En la premiere de la película Yo soy la salsa Dedicada a homenajear la figura de Johnny Pacheco Este es un documental Pues que además de entretenido Además de entretenido Porque en los 80 minutos En los 80 minutos Usted lo disfruta Desde el primer segundo hasta el último segundo Ahí no hay un solo instante Que no sea de emotividad En esta historia de Johnny Pacheco Entonces esto es irrepetible Esto es único Porque para poder realizar Esta historia Se celebró en el país En el pasado mes de mayo Pues un concierto Donde se reunieron A las principales estrellas De la afania La última vez Puede decirse Que se reunirían Estas estrellas De la afania Y lo último No es un Un alegato Fatal Ni exagerado Lo último Porque Intente repetir Lo que se hizo En la República Dominicana Repítamelo mañana En cualquier parte del mundo Que usted puede hacer Usted puede ir a resucitar A Cheo Feliciano No lo puede resucitar Ya él no puede estar Aquí Ni en ninguna otra parte En un homenaje En un homenaje Como este Entonces Ismael Miranda Cheo Feliciano Luis Perico Ortiz Adalberto Santiago Niki Marrero Roberto Roena Isidro Infante Bobby Valentín Eddie Montalvo Bomberito Salsuela Pues Estuvieron en este homenaje A Johnny Pacheco Entonces para Complementar Este homenaje La 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 película Incluye Testimonios Testimonios De Rubén Blay De Willy Colón De Mar Anthony Y de Y la participación La participación Porque es una Ahí está Ahí está la historia Ahí está la historia Y la evolución De De la salsa Y como Se trata de temas Se trata de temas Que tienen 40 años Y más Y menos Pero que Tienen que ser Interpretados Por los Por las Por los exponentes Actuales Pues Allí Estuvimos Adalgisa Pantaleón Haciendo Pues Interpretaciones Formidables Alex Mato Mili Quezada Interpretando A Celia Cruz Michel El Buenón José Alberto El Canario Don Cuco Baloy Ramón Orlando Amara La Negra David Cada Morsal La Para Y Janford Entre Entre otros Entre otros Artistas Entonces Señores Vayan a ver Vayan a ver Yo soy Yo soy La salsa Difícilmente Nos encontremos Con un Acontecimiento Que Usted lo disfrute Tanto Como Como este Porque entonces Tienes una historia Tienes una historia Real Pero una historia Bien Muy bien Llevada Nuestras felicitaciones A Andrés Van der Hol Que fue Digamos El gran realizador El Quien Concibió Esta idea Y armó Un proyecto Con él Ha estado Trabajando En este proyecto Como Asociado Alfredo Alfredo Pacheco Osoria Un gran admirador De Johnny Pacheco Que Lo homenajeó Siendo presidente De la Cámara De De Diputados Todo el mundo Todo el mundo Recuerda Lo que hubo que hacer En República Dominicana Para que nos Percatáramos De la grandeza De Este hombre Nacido En los pepines En los pepines Que fue El creador De la salsa Y la salsa No es solo Un ritmo musical La salsa Fue Digamos Como siempre Cumple la música Este papel Pero la salsa De manera Especial Fue El gran Elemento De integración Del Nueva York Que conocemos Hoy El Nueva York Que conocemos Hoy Que era Una Sociedad Realmente Muy Clasificada En la que Cada quien Estaba En su sitio Y parecían Mundo Distinto El mundo De los latinos El mundo De los negros El mundo De los anglosajones Aquella no era Una ciudad Si no Eran esas islas Y la salsa Pues se constituyó En un gran factor De integración Que reunió En una serie De ritmos Le dio Pues un 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 sentido A la nostalgia De Estas diásporas Y jugó Su papel De integración Eso lo hizo Un dominicano Eso lo hizo Un dominicano Nacido En En los pepines Hoy La salsa Hoy La salsa Es el ritmo Digamos Uno de los ritmos Más seguidos Por 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 Todos Los Todos Los Los segmentos Por la juventud No hay una cosa Más elegante En una pista Que un Baile de salsa Entonces Todo esto Señores Todo esto Ha sido Una inspiración Lo decían Que Willie Colón Señores Sin Pacheco Sin Pacheco Otra cosa Habría Habría Ocurrido Rubén Blade En esta En este Testimonio Sé que Rubén Llegó a A Nueva York Porque su familia Tuvo problemas Políticos En Panamá Y Su padre Tuvo que salir Huyendo por Razones políticas De Panamá Y Rubén Con todo Este talento Pero todavía Sin Sin Desconocido Pues Quería De cualquier Forma Entrar a Trabajar En la Fania Y en la Fania No habían Puestos De trabajo Y menos Para un Desconocido Entonces Averiguando Averiguando Había un Puesto Ahí De De Mensajería Para Había un Puesto De Mensajería Bueno Rubén Blade Entró A trabajar En la Fania En lo Que había Porque El objetivo El objetivo De Rubén Blade Era que Algún día Algún día El maestro Pacheco Lo escuchara Porque no Era verdad Que el maestro Pacheco Iba a ser Indiferente A talentos Como el de Rubén Blade Y De ahí Nace La figura De Rubén Blade Pero Lo que Cuenta Mar Anthony De De sus Inicios De como Fue Protegido Por Pacheco Como Los puristas Le pronosticaron Que él iba a ser Un fracaso Total En En la Salsa Sin embargo El maestro El maestro Pacheco Ese descubridor De talentos Muchachos Echa para Alante Que tú Vas a marcar Diferencias Aquí Todas esas Cosas señores La hizo Un dominicano Entonces Vayan a ver Yo soy La salsa Vamos a rendirle Ese Ese otro homenaje En vida Que ustedes saben Que Quien les habla Encabezó Una campaña Sistemática Durante varios años Para que Johnny Pacheco Fuera reconocido Como merecía Por los premios Que entonces Se llamaban Casandra Que ahora son Los premios Soberano Y se le Otorgara Se le otorgara A Johnny Pacheco Pues El El gran Soberano El gran Casandra Entonces Todo esto Siguió Siguió Evolucionando Hasta Lograr Una Una Iniciativa Una iniciativa Como esta Yo sé que En Santo Domingo En Nueva York En Puerto Rico Pero en todas Partes del mundo Donde se sigue El ritmo De la salsa La gente Va a estar Muy interesado Por conocer Toda su evolución Y Las personalidades Los principales Exponentes De este De este género La historia De este Regénero Pero señores Sin un segundo De aburrimiento Lástima Que Bueno En algunos En algunas salas De cine Usted puede pedir Usted va con su copita Y su cosa Porque algunas salas Tienen ese Ese servicio Pero Es para divertirse Con toda la familia Esta Esta producción Siete Doce Minutos